Que difícil es aceptar que algo no es para ti, comprende corazón Una canción, una melodía, que decidiré, una realidad vivida El corazón La risa, tuchi, 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 tuchi He tratado de entenderte, pero fue en vano todo Ay amor, yo di todo por tu amor, pero solo me haces daño ¡Qué dolor! Yo mi vida te entregué, y tú me pagaste mal Ay amor, te lloré y sufrí, nada de eso te importó ¡Qué dolor! Tú, tú, tú ya te largaste No, no, no te necesito Tú, tú, tú ya te largaste No, no, no quiero que vuelvas Cariño mío, sé que te fallé Cometí el error de no reconocer lo valioso que eras para mí Cómo me duele Cómo me duele Estoy arrepentido Cometí el error de no reconocer lo valioso como tu amor Aquí, te vino a bailar Aquí, te vino a gozar Aquí, te vino a gozar Oye choguita, gozar He tratado de entenderte, pero fue en vano todo Ay amor, yo di todo por tu amor, pero solo me haces daño Que dolor, yo mi vida te entregué y tú me pagaste mal Ay amor, te lloré y sufrí, nada de eso te importó, que dolor Cómo bailan los chicos elegantes, ese pasito De aquí para allá, de aquí para allá, esa bandita sensual Tú, tú, tú ya te largaste, no, no, no te necesito Tú, tú, tú ya te largaste, no, no, no quiero que vuelva Tú, tú, tú ya te largaste, no, no, no te necesito Tú, tú, tú ya te largaste, no, no, no quiero que vuelva ¡Epa! ¿Cómo bailan? Mi gente linda, de toda Sudamérica Está pateadito Luna producciones Luna producciones Baila, baila Goza, goza 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 Goza, goza